Hola, hola, bienvenidos a Valdián de Mágicos. Seguimos dando aquí ideas de cómo puede evolucionar este mundo de gestión del planeta Tierra. Tenemos la gráfica del vídeo anterior, donde básicamente es que la deuda va a seguir subiendo y tu dinero que tienes, pues hay una inflación y esa inflación es lo que pierdes. Y pues decíamos que es la diferencia entre lo que sube esto y lo que obtengas por este otro método, pues esa es tu ganancia, tu rentabilidad. Pero claro, puede ser mucho. Por cierto, ya he puesto aquí el dibujito del NPC, pero si tú te quedas anclado a la de los bancos, pues está todo diseñado, como decíamos aquí, lo han hecho de forma asimétrica para que el político gane y el NPC pierda. Pero nosotros nos trasladamos al centro de todo el meollo porque somos nuestra banca, hemos cogido el control de nuestro dinero y nosotros somos nuestro banco central. Lo que pasa es que no podemos emitir, pero sí podemos decidir dónde poner la pasta. Entonces, imagínense, supongamos que hay una inflación de un 7%, tu dinero ha perdido un 7%, pero supongamos que tú, en lugar de ponerlo aquí, pues lo has puesto en Ethereum y entonces nos vamos a ver, vamos a analizar esta historia de rentabilidades. Si tú lo pones en Ethereum, pues nos vamos a ultra esto, ultra money, para ver si de... Cuánto crece y hay un ejemplo, o sea, una de las cosas que te pones, la rentabilidad, sin hacer nada, por no hacer nada, simplemente por lo que se queme, la media, te estoy indicando aquí la media, a día de hoy, es que habría un 2,1% al año de quema. Si eso es lo que se quema, esa es la rentabilidad para los que no stakers, para si tú simplemente no has hecho nada. Entonces, a ese 5% que teníamos antes que perdías, le añades que aquí ganas un 2, luego menos 5 y 2 son 7 de diferencia. Si tú lo pones en staker, en staking, con sus problemas, uno de los problemas es que no lo puedes sacar durante un tiempo, pero sería algo más o menos seguro, la media, la media a día de hoy, te dice que es un 4,4%. Entonces ya lo vas añadiendo. Veas cómo al final, de gestionarlo bien a gestionarlo mal, es que hay una diferencia terrible. Que si tú tenías, que pierdes un 5 de la inflación, aquí por tener Ethereum, simplemente por tenerlo, ya por quemarse, ya ganas un 2. Si lo pones en staker y eres un 4, pues 5, 4, ya te vas por un 11. Y así es como vamos creando un puzzle súper complejo, que es lo que intentamos entender. El mundo tradicional, pues decíamos que íbamos a seguir lo de los swaps para ver qué pasaba, para ver si algo de esto iba a quebrar o no iba a quebrar y tal. Pero ya vimos que esto va a llegar a un equilibrio, o sea, esto no se va a destruir nada, sino que se irá reequilibrando. Aquí tú irás perdiendo y aquí tú irás ganando y lentamente irá pasando de un modelo al otro. Va a ser un proceso lento, doloroso para los que no sean capaces de salir del modelo antiguo y muy beneficioso para los pioneros que estén aquí. Porque, lógicamente, las rentabilidades al principio son mayores. Y decíamos, podíamos analizar a ver si la banca tenía pinta de que se iba a colapsar o no. Bueno, entonces seguíamos, pues los swaps, que son los préstamos que hacen los bancos centrales a sus bancos privados para ver si quiebran. Y el chungo, pues era el de Suiza. Y tocaba hoy, estamos a día 29, mirar a ver si se había concedido el crédito o no. Y vemos que no. Vale, vemos unos de mañana y tal, pero tocaba que ayer ver qué pasaba con esos 11.000 millones que le había pedido de crédito a la FED, el Banco Central Suizo. Vemos que aquí, por lo menos, no aparece. Con lo cual, pues eso, se están recolocando, venden activos, hacen no sé qué, cobran por otro lado. Y tras un periodo de tiempo, eso sí, las sanciones bajarán y todo, pero no quiebra. ¿Por qué? Porque si quiebra, pegará un petardazo todo. Y no va a despegar petardazos. Es como cuando dice, ah, pues habrá una revolución. Dice, no, 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 no. En el nuevo modelo, no va de revoluciones. ¿Por qué? Porque está mal listo. Oh, es que correrá sangre. No, 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 no. Ya nadie se mata. Está mal listo. Le ponen una pequeña dosis de veneno. ¿Vale? Pues con esto es igual. Simplemente unos irán subiendo y otros irán bajando, pero hemos visto con la Banca Suiza cómo se ha reajustado entre estandas. Por lo cual, pues, claro, es que antes no había más piezas, pero ahora hay muchas piezas. Porque incluso, pues, hemos puesto aquí como la banca privada, a través de Swift. Swift se conecta a Chainlink y Chainlink se conecta a este mundo nuevo. Es decir, todo está conectado ya. Bien. Pues ahora vamos a ver cómo se complica todo esto mucho más de las rentabilidades y acaba un momento en el que acabas estando medio loco y dices, ya, ya, acabo medio loco, pero, hostia, es que tengo que entenderlo porque yo lo entiendo o, como decimos, pues acabarás pasando hambre. Entonces, aquí hemos dibujado los diferentes tipos de finanzas. A día de hoy habrá más, pero yo lo que tengo grabado en mi cabeza. Traffy son estas finanzas tradicionales, por lo que hemos visto ahora, de la banca, el banco central y tal, que es donde están ahí anclados los NPCs. De fin, son ya finanzas centralizadas, tipo las exchanges. El prototipo de esto sería una exchange centralizada, pues, tipo Binance, tipo Bit2Me, tipo EuroCoinPay. Luego están, estos, o sea, estos son los NPCs. Aquí entrarían los NPCs que van sacando la patita y quieren invertir un poco aquí, pero no se fían, pero están anclados aún a la tradición. A las tradicionales. Luego estarían las DEFI, finanzas descentralizadas, que es un poco, pues, un isoado. Que es donde tú tienes que entrar ya porque te das cuenta que ahora mismo ya, a día de hoy, con la regulación, por ejemplo, española, todo esto ya pasas a colgar del presidente de turno, el cual depende de un sistema, pues, que, como siempre decimos, va a intentar robarte tu salud y tu dinero a través de la hipnosis. Te hipnotiza desde que naces a los seis meses, tiene que tener una guardería, de ahí al colegio, todo gratis, 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 para que estés totalmente esclavizado a sus ideas, pensamiento único. Pues, de momento, eso se corta aquí, ahora, con lo cual tú tienes que estar en el otro lado. Lógicamente, ya intentarán, dentro de dos años, intentar también atacar a las DEFI. Pero, bueno, ya lo iremos viendo. Pues, DEFI son, pues, eso, un isoado, por ejemplo. Luego están otras, que son las REFI. REFI, lo digo porque esto, cuando leas cosas por ahí, pues, te suena a chino y la gente ya lo da por hecho y dice, hostia, pues, yo muchas siglas no las entiendo. Y son las palabrejas que tenemos que ir sabiendo. REFI, sí, son financias regenerativas. Y las finanzas regenerativas, pues, porque es la palabra clave de tu cuerpo. Cuando decimos que tienes que coger el control de tu salud, te das cuenta que cuando vas a los médicos, a los hospitales, todo está basado en matar. Te dan tóxicos, todas las medicinas son tóxicas. O sea, cuando te operan, pues, te cortan algo. Tu cuerpo, lo que sé, no hay nada que sea, lo que pone aquí, regenerativo. Y tu cuerpo se regenera. Entonces, tú te tienes que centrar en lo que tenga que ver con la regeneración. Incluso, pues, ya sabemos que el ARN, esos famosos virus, sirven para regenerarte. Pero, bueno, es un proceso súper complejo, complicado. El mundo de la regeneración, y tú, como esto va de salud, dinero, pues, la salud tiene que ver principalmente con la regeneración. Si tú te regeneras bien, pues, da la mayoría de cosas. Es que es muy raro lo que tu cuerpo no es capaz de no regenerar. Pero, lógicamente, le tienes que dejar, le tienes que dar nutrientes. Y tal. Pues, lo mismo tiene que pasar con las finanzas. Entonces, ya está pensado. Refi, a día de hoy, lo tenemos en la agenda, pero no... Lo que vemos no es algo consistente. Creemos que son mafias, pues, tipo las ONGs, pues, tipo celo y tal. Que yo te cobro a ti, pero se lo doy a unos pobrecitos que están en el Amazonas, o sea, no sé qué. Pues, luego a saber lo que hay allí en el Amazonas, todo se queda en el... O sea, a día de hoy es una mafia. Pero, pero, tal o tal, tendremos que focalizarnos y tendrá que ir todo aquí. Por eso que decimos que todo se tiene que regenerar. Es un concepto filosófico. Tu cuerpo, cuando tú te mires hacia adentro, pues, tienes que ya no pensar en curarte, sino en que constantemente se regenera. Tiene que llegar oxígeno, tiene que llegar nutrientes, tengo que tener los esfínteres abiertos, tengo que tener los canutos por donde va todo limpios. Limpios, en fin. Pues, eso se llaman finanzas regenerativas. Y, luego, las últimas, ¿qué es PRIFI? PRIFI es que es lo opuesto a todo lo de aquí. Hasta aquí era todo centralizado. Es decir, hay un político, hay una mafia, hay un papa que se cree con el derecho de que todos le dependemos o dependemos de él y, pues, eso, no tendremos nada y seremos felices porque ellos lo tendrán todo y te obligarán a vivir, pues, como un jesuita. Lo que decimos siempre. Y, por eso, hacen ya las medidas asimétricas, que ha sido la novedad del vídeo anterior del Banco Central Europeo. Es decir, subo la inflación o subo la tasa de interés, pero de forma asimétrica. Esa es una palanca. Es como darle media vuelta más. Si cada seis meses hacen medidas asimétricas, pues, cada seis meses, ese mundo centralizado de que lo tendrá todo gana un 1% o un tal y tú, como ente privado, libre, bueno, libre, intentas ser libre, pues, pierdes un 1%. Entonces, cada seis meses pierdes un 1%, otro 1%, otro 1%, otro 1% y el otro gana otro 1% y, sin darte cuenta, pues, así es como te lo van colando lentamente. Entonces, por eso es tan importante ese factor asimétrico, asimétrico de la Banca Central Europea. Y yo hasta ahora no lo había visto, pero ahora ha sido demasiado marcado, por lo cual dice, pues, bueno, pues, ya acaba de marcar la agenda. Porque hasta entonces, hasta ahora yo no lo tenía ahí tan claro. Decía, pues, tiene un problema el Banco Central porque si sube los tipos de interés, pues, España se va al garete porque no puede pagar los tipos de interés. Esa es la visión sencilla, simple. Como seres simples que somos, pero luego te das cuenta que ellos son muy elaborados y dicen, no, lo voy a hacer de tal forma que eso te repercute a ti y él se beneficia. Lo hago de forma asimétrica. Entonces, tú dices, pues, hostia, salgo de ahí como loco. Lógicamente ya antes teníamos que haber tenido claro que hay que salir de ahí. Entonces, la parte final es el PRIFI, ¿vale? Finanzas privadas. Esas finanzas privadas, pues, principalmente el que hemos tratado otras veces es oscuro. Oscuro y es que ya parte, digamos, la privacidad, parte ya el ZK, ZK es conocimiento cero, es decir, eres capaz de desvelar que eres dueño, que conoces un misterio, un mensaje, sin identificar el mensaje. ¿Aún no funciona? Bueno, hay cosas que sí, cosas que no, pero lo que es oscuro, que sería el que estaría enfocado más profundo, porque saldría ya desde el microchip. Aún no está, pero lo tenemos en la agenda también. Entonces, vamos viendo toda esa evolución. Lo mismo nos pasa con los NFTs. Esto hay que tenerlo claro para ver esto luego de la inversión. Estos NFTs, pues, NFTs decimos que identifica a uno en particular, pues yo a mi piso, a mi ordenador, pues yo me compraré un ordenador y ese ordenador será un NFT. Bien, y estos NFTs hasta ahora son pasivos, son un poco tontos y tienen que ir evolucionando. Entonces, de momento tengo dos tipos más. El INFT, que es el INFT, es el NFT inteligente, que ya vimos en su día con Alexia y este machanguito de aquí, pues Alicia o Dolores, la Dolores, que aún no ha cogido, aún no ha sido, aún no ha llegado al centro del laberinto para ser consciente que vive y un algoritmo de entretenimiento, pues es lo que llamamos inteligente, E-I-N-F-T, ¿vale? Entonces, es inteligente ese NFT. Pero en medio, entre uno y el otro, de hecho lo tenía que haber puesto el D aquí, lo que pasa es que a nivel aprendizaje nuestro, pues aprendimos el NFT y luego aprendimos el INFT y ahora, pues nos toca aprender el D-N-F-T. Y el D-N-F-T es un NFT dinámico, dinámico. Y va a ser muy útil y es muy necesario, sobre todo, por esto de la rentabilidad, una de las cosas que vamos probando es los pullers de rentabilidad de Uniswap V3 y al seguirlo, pues te das cuenta que es estático y te crea problema por todos lados. Pues todo lo que sea estático en los NFTs, pues son un problemón. Entonces, tienen que ser dinámicos. Un ejemplo de NFT dinámico, pues es, por ejemplo, cuando tú te compras un coche. Cuando tú te compras un coche te van a dar un D-N-F-T, pero a ese D-N-F-T en los metadatas, pues va a ir constantemente añadiendo cosas. Una de las cosas es los kilómetros, es decir, es dinámico. Tú lo has comprado con cero kilómetros y se va actualizando y el D-N-F-T te va a decir, pues este coche tiene, pues, tantos kilómetros. El precio cuánto es, en fin. Vas ahí añadiendo cosas variables. Entonces, es concepto de D-N-F-T que iremos viendo. En ese mundo complejo, pues hemos añadido también esta presentación de IOTA, porque IOTA también está en nuestra agenda, sobre todo lo que tiene que ver con esta parte REFI, regenerativa, y lo vemos ahora en el dibujo que hemos visto. Bueno, cuando vemos esta presentación de Ultrasoy Money, que es la que más vamos cogiendo cariño ahora, porque es muy simple, pues hay una parte al final que te dice dónde más se quema. Y, lógicamente, pues en un día, o yo qué sé, si tú en lugar de un día pones una semana, en una semana, donde más se ha quemado, pues pone Uniswap V3. Uniswap. ¿Qué hace Uniswap? Con Muta. Hace swaps. Entonces, lo importante que es, ¿vale? Hace swaps. Muchos swaps. Has descentralizado los swaps. Por eso, cuando veíamos aquí el detector de los bancos, pues nos hemos centrado en el swap tradicional. Estos son los swaps DEFI. Y quema mucho, es decir, se usa mucho. Luego, si yo voy a buscar rentabilidades, pues lo voy a tener aquí. Vemos, pues ahí te da los demás. Ves que la diferencia es abismal. O sea, que si en lugar de 7 días, pues pones 30 días. Se han quemado 6.000 en Uniswap V3. Bueno, se ven porque tuvo un pico. Pero esto es mierda de especulativas. OpenSea, pues lógicamente también. Pero OpenSea y Uniswap se complementan. Y aquí hace swaps. Este gestiona, podemos decir, el mundo token fungibles. Esto es, swaps fungibles. Y OpenSea, token no fungibles. Y no necesito más. Todo lo demás ya es rizar el rizo. ¿Vale? Token fungibles, token no fungibles. Por eso, cuando vamos a IOTA, ¿cómo lo tienen que evolucionar? Pues IOTA, lo mismo. Necesito un monedero, un interfaz, un explorer, que es el TanglePay. Y luego tengo un cacharro, un módulo, que me gestiona los tokens, los intercambios, los tokens fungibles. Que es IOTA-V, y uno que me gestiona los tokens no fungibles, que es Sonaverse. Y una novedad en ese mundo de IOTA, o ahora mismo de Shimmer, es que los tres se han unido para crear un único token. Con lo cual dice, ah, pues mira, esa es una gran ventaja. Los tokens aquí es complicado, porque Uniswap, el token suyo es solo de gobernanza a día de hoy. Con lo cual, un token de gobernanza, pues no tiene rentabilidades. El de OpenSea no ha sacado a un token. Con lo cual, pues es privado y es súper rentable. El otro es UN, pero claro, IOTA está aún muy verde. Dicho, pues eso aún no ha salido, estamos en prueba. Pero, este token, lógicamente, pues gana poder. Porque une las tres. Une TanglePay, une IOTA-V para hacer swaps de tokens fungibles, y une Sonaverse para hacer swaps de tokens no fungibles. Y no necesito más. Todo lo demás que salga ahora va a ser para jugar con las rentabilidades. Bien, una vez que nos ponemos a jugar con las rentabilidades, el ejemplo que nosotros cogemos, porque es el más complejo, el más complejo, pues es Hermes. Entonces, nos vamos a las diapositivas de Hermes, porque en su día le echamos muchas horas, porque nos costó entenderlo. Todo esto que hay aquí de curve, tal, exploración de Hermes, la cantidad de diapositivas, pues, y, lógicamente, la gente del grupo de Valdeán de Mágicos, los que han seguido todo esto, pues ya son expertos en Hermes. Y como son expertos, pues ya, hombre, lo ven súper fácil. Tengo aquí la empresa. Y, de hecho, voy a leer, pues, un texto que ha hecho Loki, uno de los expertos, ¿vale? Nada más que se le ocurra un montón, para entender un poco Hermes. Porque ya decimos, Uniswap es exageradamente simple. Tú pones un dinero en un pool y ya está. Tienes una rentabilidad en ese pool. Ya está. Nada tiene que ver con el token de Uniswap. A día de hoy, a día de hoy, el token de Uniswap solo sirve para gobernanza. O sea, para nada. Porque todo lo que tenga que ver con la gobernanza está demostrado que hay un pequeño porcentaje de un 3% de personas que lo controlan todo. Pero aquí hemos dicho que intentamos obtener la máxima rentabilidad. Si te quedas con tu dinero fiat, pierdes, supongamos, un 5%. Pasas a Ethereum, por el simplemente, no hacen nada, por el simplemente de que se quema, deberías ya de ganar un 2%. Si haces staker, pero lo tienes bloqueado, le añadirías un 4%. Pero te puedes ir a Hermes. Y Hermes es como un proceso, un procedimiento complejo. Porque una de las cosas que hace Hermes, o por lo menos la fundamental, es que tiene que ordenar esos pools por rentabilidades. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de que el truco aquí es obtener la máxima rentabilidad. Y Hermes está enfocado todo para conseguir el pool de máxima rentabilidad. Entonces, si tú consigues el pool de máxima rentabilidad, pues ya estamos ahí, ahí es donde tengo que votar. Pero para llegar a eso, para llegar a eso, pues son palancas variables que tienes que entender muy bien. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo que tú tienes que hacer, principalmente los jueves. Porque se hace como una vez a la semana. Un día a la semana, el jueves, te sientas delante de Hermes y dices, a ver qué hago hoy. A ver qué hago hoy. ¿Vale? Es cierto que si tú lo haces bien, pues perfectamente puedes llegar a una rentabilidad de a un 100% al año. Y tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. Porque estás siempre, siempre Hermes, pase lo que pase, se va a enfocar en los pools más rentables. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Telefónica, pues yo llevaba los 15 clientes que más facturaban. Y yo a los 15 clientes que más facturaban. Con lo cual, eso no me creaba estrés. Porque de vez en cuando había uno que estaba el 4 que más facturaba y pues se iba con la competencia y como se iba, pues ya no facturaba. Y a mí me lo quitaban. Entonces, el que era fijo a ese cuarto, pues te creaba mucho estrés porque pasaba de facturar mucho a facturar cero. En mi caso, yo llevaba lo que hice es como un indexado. No pasaba nada. Me quitaban el cuarto, pues va, pero me añadían el que estaba en el puesto 16 y la lista seguía. ¿Cómo? La liga de fútbol. En la liga de fútbol, pues no sé ahora mismo cuántos hay. Supongo que están los 18 mejores equipos. Siempre están los 18 mejores equipos. ¿Cuáles son? Me da igual. Pues con Hermes es igual. Con Hermes arriba siempre está el pool más rentable. ¿Cuál es? Me da igual. Esa es la gran diferencia. Con Uniswap no. Con Uniswap tú tienes que estar diciendo quito esto, pongo al otro, tal. En Hermes, dice, no, el más rentable. Que es dinámico. Entonces, lo que tú tienes que hacer es llega el jueves, cuenta los Hermes que tienes en tu VNFT. Es decir, tú, para empezar el juego y obtener la máxima rentabilidad, lo que tienes que hacer primero es coges, o yo que sé, Ethers, lo pasas a la red Andrómeda y en la red Andrómeda pues te vas a Hermes y con Mutas, haces un swap de Ethereum a Hermes. Vale, ya tengo Hermes. Una vez que tengo Hermes, lo siguiente es bloquearlo. Y te obligan a bloquearlo y dicen, esto solo funciona si eres fiel, porque si no te vas a ir a otro lado, con lo cual no me interesa. A día de hoy, la máxima rentabilidad es porque lo tienes que bloquear a cuatro años. Decimos que esto se va a cambiar y luego en la versión 2 lo vas a tener que bloquear de por vida. Esa es la gran putada. Lo tienes que bloquear de por vida. Y no los puedes desbloquear, ojo. No los puedes desbloquear. Una vez que lo tienes bloqueado a día de hoy, lo tienes a cuatro años y solo lo puedes, solo se transforman de V a Hermes cuando le han pasado los cuatro años. Cuando sea de por vida, para siempre. ¿Qué pasa cuando llega ese momento? Pues que se creara un marketplace de tal forma que comprarás y venderás bloqueados. VNFTs. A día de hoy aún no existe ese marketplace porque esta herramienta se está creando. Nosotros la hemos visto nacer. Llevamos a lo mejor cinco o seis meses con ella, pero es que la vimos desde que no existía. Nosotros empezamos con Maía diciendo, hostia, ¿tiene interés esto? ¿Eso tiene buena pinta? O, bueno, a mí me gusta. Porque tiene muchas variables y es un cuadro de mando y entonces si tú aprendes a manejar ese cuadro de mando pues es como un avión. Vas ahí ajustándolo pero tienes esas herramientas. Con las demás no lo tienes. Lleva poco tiempo y con el paso del tiempo pues irá sentando. Entonces, cuando esto se finalice, digamos, la distribución de los Hermes, por lo menos la gran distribución de Hermes cuando llegue a los 100 millones, luego empezará el mercado de los VNFTs. A día de hoy está el mercado pero nadie lo compra. ¿Por qué? Porque es más fácil comprar Hermes porque están baratos. Entonces, antes, o sea, tú vas a obtener tres cosas de Hermes, tres ganancias. Una que es la distribución, otra que es la Rewards y otro, la Recompensas, la Distribución, Recompensas y Sobornos. Entonces, ya es un puntazo, porque dices, hostia, es que voy a cobrar de tres sitios por tres formas diferentes. Entonces, tienes que un NFT antes recoger, o sea, te dicen, antes cuéntalos, ah, bueno, esto es para ver porque esas tres recompensas que tú cobras, o sea, distribución, que es el sistema de antidilución, el de Recompensas y el de Braves, esa cantidad te lo mandan a un sitio o te lo mandan a otro. Entonces, para estar seguros de que lo que es la, hay uno que es lo que es la distribución. Distribución es para que si tú tienes el 0 o 1% de la cantidad de Hermes, como se están creando Hermes constantemente, pero tú siempre vas a tener ese 0,1% del total, con lo cual es un puntazo. Ese sistema es la leche de que tú tienes siempre el mismo poder. En el resto de sistemas no, constantemente se van diluyendo el poder. Excepto en Ethereum, obviamente, en Ethereum si quemas, cada vez tienes más poder. Aquí siempre tienes el mismo poder. Para tener ese mismo poder, pues te van a dar un porcentaje de lo que se ha creado. Si tenías el 0,1%, pues te van a dar el 0,1% de lo que se ha creado. Y eso se añade a lo bloqueado. Entonces, aquí lo que te estoy diciendo, lo que quiero decir, para ver que se añade a lo bloqueado, antes tenías que haber vigilado cuántos Hermes tenías en lo bloqueado. Pero si tú tenías aquí 1,000%, y eso es un 0,1% y te van a dar 10%, pues verás que cuando has dado a reclamar distribución vas a tener 1,010. Pero lo tienes que volver a bloquear a 4 años. O sea, ahí te añade el V, pero tú tienes que dar otra vez a bloqueo. 4 años para obtener siempre el máximo. Si votas y si cambias de full sin recoger las recompensas, eso es importante. Cada vez que votas, o sea, tú cada semana puedes votar o no votar. Si no votas, el voto sigue el mismo. Pero si votas, claro, las condiciones de ese NFT cambian. Cambian por completo. Entonces se resetea todo. Crean unas condiciones nuevas. Pero ¿qué es lo bueno? Porque es que en Uniswap no lo puedes hacer. En Uniswap se bloquea, o sea, tú lo bloqueas y tienes que quitar todo y empezar de cero. Aquí, primero coge las recompensas, coges todo y luego puedes votar y al votar efectivamente empieza de cero de nuevo. Esto, en su día elegimos que en Andrómeda y solo podía funcionar en Andrómeda porque cuando tú ves a las FIS de todo lo que hay ahora mismo pues es la que menos cobras de FIS. ¿Por qué? Para hacer esto porque necesita bastantes, tienes que interactuar bastante. Si cada que interactúa me cobras 10 euros como en Uniswap pues es inviable. Pero si me cobro un céntimo pues sí es viable. Eso tiene que ser en Andrómeda porque el mismo sistema está en FANTON, está en más sitios, pero optimizado que lo que buscamos sería aquí. primero porque cuando se hizo el reparto de Hermes se repartió al 100% o se está, aún no se ha repartido, pero se está repartiendo al 100% entre la gente que quiere entrar. No hay nada de marketing, no hay nada de comunidad, no hay nada de desarrollos, no hay nada, nada, nada. O sea, no hay ni para los desarrolladores que siempre dicen bueno, para los desarrolladores un 20%, pues no. Aquí, si se quieren desarrolladores se les paga, se les coge, se les contrata y se les paga, pero el 100% de todo es para los que estamos en este mundillo, pues eso lo he elegido. Dijemos que en velódrome solo te reparten el 25% para ti y es que hay mucha diferencia. Entonces, si votas se resetea todo. Entonces, antes de votar tienes que recoger todo. Si votas y no has recogido la recompensa, las pierdes. Para votar y tener más recompensas, antes tienes que bloquear bueno. Antes, efectivamente, esto solo es viable, o sea, solo tienes el máximo de rentabilidad cuando los Hermes los bloqueas. Y cuanto más tiempo los bloquees, más rentabilidad tienes. ¿Por qué hay que bloquear los Hermes prácticamente todas las semanas para estar siempre a cuatro años? Porque si tú lo bloqueas ahora, lo tienes a cuatro años bloqueado, pues tienes el 100%. Pero la semana que viene ya se ha recortado una semana. Luego, en lugar de tener el 100%, tienes el 99,5%. La opción que tienes es, bueno, la semana que viene lo primero que hago es prolongo el tiempo a cuatro años. Al prolongar el tiempo al cuatro años más, o sea, cuatro años desde ese día, ya las recompensas tengo el 100%. El objetivo aquí es maximizar totalmente las recompensas. Si puedes llegar al final de año tener un 100% de recompensas de lo que has puesto. Si no votas, se mantiene el voto la semana anterior, pero el valor de el valor del V es el de la última vez que votaste. El valor. Por eso hay que prolongar el tiempo. pasos. Lo primero que tienes que hacer entonces llegas el jueves a las 001 que es cuando se hace la distribución para para que no pierdas y cuando se crean nuevos hermes y lo primero que haces es reclamo la distribución. ¿Cuánto me ha tocado? Pues acorde a lo que tú tuvieras bloqueado y al tiempo que tú tuvieras bloqueado. Pues me han tocado mil hermes. Lo reclamo. Esos se me suman al VNFT. Lo siguiente. Reclamo las recompensas. Aunque esto lo puedes reclamar cada día. Pero claro, no vas a estar todos los días pendientes. Lo lógico es que lo hagas todo seguido. El jueves reclamo distribución. Reclamo las recompensas. Las recompensas son las FIS. O sea, cada vez que alguien, recuerden que Hermes es como Uniswap donde está dividido como en dos lotes gordos, uno que son jugar con stablecoins y otro que son con volátiles para que la curva sea diferente la una y la otra. Pero tú lo usas. Lo usas porque tú puedes conmutar ahí pues ETHERI una a RAPBTC o METIS a Hermes o Hermes pues los pools de Uniswap. De momento, lojamente, no tantos. pero cada vez que usas un pool de esos pues pagas una FI que es la mínima del mercado. La mínima pero pagas una FI y esa FI va una parte a los que han puesto en el pool pero otra parte a los que han votado. Entonces, tú cobras una recompensa por esas FIS que se han producido. Si ese pool se ha usado mucho pues vas a cobrar más FIS si ese pool se ha usado poco menos FIS se van acumulando pues tú reclamas todas esas FIS. Esas FIS dependen te lo pueden dar en una moneda o en otra. Esas FIS porque claro si ese pool es de pues yo que sé de USDC a METIS pues esas FIS te las darán o en USDC o en METIS. Entonces tendrás uno en METIS o un USDC no te lo tienen por qué dar en ERNES. Depende lo que haya pagado o sea depende de lo que haya decidido pagar el que hace el swap. Total te den lo que te den tú lo reclamas. Eso que te dan ya no va a tu NFT sino que te va a tu Metamask que tú ves en tu saldo de Metamask pues que ahora tengo un poco más de USDC o tengo un poco más de METIS o tengo un poco más de yo que sé de UMUS. Bien. Ahí es donde ganas y aumentas. Y luego lo siguiente que te dan lo siguiente que te dan aquí son las Braves los sobornos. y los sobornos claro es importante porque los sobornos de a quién has votado que hayan ofrecido sobornos entonces tú todas las semanas tienes que estar más o menos pendientes de quién está dando sobornos. Pues claro aquí esto es somos el objetivo aquí es no ser íntegro sino ser obtener la máxima rentabilidad posible. Entonces ves dice a ver ¿quién soborna? Pues está sobornando METIS está sobornando GameFi está sobornando UMUS pues bueno pues yo de estos tres ¿quién es el que más soborna? Y menos porcentaje tiene pues UMUS o al revés dice pues bueno doy un 30% a METIS doy un 20% a UMUS y voy y doy un 20% a GameFi. Sea lo que sea a ti te van a aparecer ahí una serie de sobornos o sea lo que has cobrado de los sobornos clac 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 y todo eso te pasa a tu meta más y ya has recuperado todas las semanas todos los jueves ganas todo esto ¿vale? Ganas sobornos recompensas y distribución. Claro ahora tienes un cacao de cosas que has que has ganado y una vez de ese cacao de cosas que has ganado es cuando decides en que lo reinviertes por eso es tan complejo todo esto ahora dices bueno ahora ¿qué hago con esto? Entonces tienes que tener una estrategia de inversión y esa estrategia de inversión pues puede ir cambiando todas las semanas acorde a lo que haya variado dice pues mira ahora mismo la semana esta lo más rentable de todo es que METIS ha decidido sobornar durante yo que sé tres meses pues dices hostia pues si durante tres meses voy a recibir sobornos de METIS voy a crear me voy a coger un buen depósito de METIS porque creo en él y simplemente va a ser a base de sobornos entonces pues dices todo lo que he cogido todo lo que he ido ganando voy a los swaps y me lo transformo yo que sé me ha sobornado humus tengo humus hago un swap de humus a METIS tengo Hermes hago de Hermes a METIS tengo tal todo lo que he cogido lo paso a METIS por lo cual mi METIS aumenta o puedes decir mira yo ya no creo en esto lo suyo es que creo en en Ethereum pues ya está coges todas las recompensas que te han hecho que así todo ahí has acumulado a base de todo esto y lo pasas a Ethereum te vas al swap y dices pues bueno vendo los humus a Ethereum vendo los METIS a Ethereum vendo los Hermes a Ethereum vendo no sé qué y me he sacado un Ether de recompensas a la semana perdón por ejemplo o dice mira yo tampoco creo en esto creo que todo el mundo cripto se va a la mierda pues lo paso todo a USDC o sea al dólar al PEC del dólar pues cojo cojo Hermes cojo todo lo que he recibido y hago swaps al dólar y cuando ha acabado pues en lugar de tener un Ether tengo mil dólares voy a la semana siguiente hago lo mismo y tengo dos mil dólares y voy a la semana siguiente tres mil dólares una cosa que vemos es que hemos tenido que interactuar mucho con la plataforma hemos tenido que interactuar mucho y firmar muchas veces por eso necesitamos pagar unas comisiones muy bajas pues si no vale más la comisión de lo que ganas pero si tú pagas un céntimo o dos bueno sí que te compensa mucho luego que las estrategias que siguen que sigues son super variables porque decimos que el objetivo es al final al pool de máxima rentabilidad obtener todo de ahí pero el pool de máxima rentabilidad es el de esta semana no el de la siguiente luego a la siguiente pues va a tener que cambiar por ejemplo ahora mismo los pools que dan sobornos ha cogido unos aquí y lo que pues es este este pool reparte 262 metis entonces todo aquel que vote a este pool todo lo que se haya votado se divide entre entre esta cantidad o sea esta cantidad de 200 se divide entre todos los que le hayan votado aquí en este esta cantidad este es el regalo digamos el soborno que se ha hecho se divide entre todo lo que han votado a este punto y todo aquí con lo cual como esto es entre todos los que han votado tú lo que necesitas es mucho poder de voto cuanto más poder de voto tengas más porcentaje de esto te toca cuanto más cantidad haya pues ahora mismo si aquí te dan 393 dice pues aquí este pool es el que más recibe el mes metis entonces yo necesito tener máximo poder de voto en este porque es donde más da en sobornos al final lo que cobra la semana siguiente por esto es variable acorde a los que hayan votado que pueden ser muchos o pocos si han votado pocos hostia mejor para ti porque tú te llevas más porcentaje y acorde a lo que hayan puesto entonces aquí tenemos por ejemplo el soborno que da metis para esta semana lógicamente tienes que tener también el soborno que te da humus el soborno que te da gamefi y había otro más por ahí que estaban sobornando a día de hoy ah y aera aera también está sobornando lógicamente cada uno te soborna en su moneda porque ahí está el negocio es como un airdrop decíamos esto te soborna habéis que aquí es todo metis te soborna en metis menos este que la verdad que esto es un regalo porque ni siquiera usa metis pero bueno como metis es el digamos el creador de todo esto el que está la plataforma final pues tampoco pero si si el soborno de humus pues lógicamente sobornará diferentes poolers de humus o por lo menos uno el principal de humus y la moneda te la va a dar en humus entonces tú dices bueno vale pues humus es una mierda dices vale pero no pasa nada a mi solo me interesa el valor que tenga el jueves que viene porque el jueves si yo el jueves que viene decido pasar todo a dólares lo voy a vender todo y acumulo dólares lo mismo con AERA lo mismo con PAN total que es súper complejo tienes que entenderlo pero luego te das cuenta que esto suma a la rentabilidad de lo básico de Ethereum bueno pues acaba sudando bueno no sé que sea ya de valiante mágico que ya la gente lo tiene súper controlado y ahora añadimos un factor más que han sacado estos tipos por eso hemos seguido lo de Hermes porque desde que lo vimos con Maía vimos que era gente que no no son desarrolladores no es el puro desarrollador que hago plataformas muy buenas y tal sino que lo que hacen es estar constantemente analizando cómo tener rentabilidad y luego los desarrolladores lo separan y dicen bueno la parte de desarrollo lo subcontrato a otros lo pagamos entre medio entonces estos empezaron con Maía diciendo creo un fondo de inversión y empiezo entonces empezó a crear Hermes y tal luego se metió después de Hermes se ha metido en Resonate yo he entrado en Resonate y lo veo bien pero no lo llego a entender y luego entré y había muy pocos con lo cual lo he dejado ahí en Standby y ahora pues lo que van a sacar es Talos lo cual dice hostia pues si era esto poco lioso me dice no éramos poco y parió la buena pues lo mismo le añadimos Talos ¿qué haría Talos? Maía es el fondo de inversión para gestionar todo esto Hermes ya hemos visto la complejidad para conseguir el pool de máxima rentabilidad y ahora Talos ¿dónde explica lo de Talos? pues está aquí y tiene que ver con que una de las cosas que quería hacer Hermes Olor de Maía es decíamos que la palabra AMM AMM es Automatic Maker Market es decir lo que se ha hecho con el AMM es lo que vivimos en el 2020 que es lo que llamamos el verano de fi que es automatizas el mercado ¿vale? automatizas las finanzas que hasta entonces no era automático entonces es un concepto súper súper importante pues a ese AMM le añades la D la D de descentralizas es decir haces una capa a islas un sitio están los poolers de liquidez y en otro están las estrategias es que aquí lo que estamos viendo son estrategias claro es súper complejo aquí tú estás jugando a los marcianitos pero en lugar de a los marcianitos estás buscando la máxima rentabilidad y aquí cuando hemos explicado lo de lo de Hermes ves que tienes que elaborar las estrategias y la tienes que elaborar tú cada semana y dependiendo si te ha ido bien o te ha ido mal pues te va a obtener mucha rentabilidad o no pero no tienes no puedes echar la culpa a nadie dice a ver ¿cuál es mi estrategia? pues al dólar porque ahora mismo en esta semana que viene esto tiene mala pinta te va a bajar me refugio en el dólar ¿cuál es mi estrategia? pues voy a apostar todo a Hermes ¿por qué? porque tiene pinta de que va a subir ¿cuál es mi estrategia? bueno, vendo todos los Hermes porque esto tiene pinta de que va a bajar y me lo voy a centrar todo en Ethereum pues bueno pues la estrategia que tú tengas pero esa es la herramienta para la estrategia bien ahora la separo ahí lo por un lado tengo los poolers de liquidez y por otro lado tengo las estrategias y y hemos dicho que nos vamos nos vamos aquí y decimos que donde está la pasta donde están los poolers de liquidez es en Uniswap ¿vale? está claro ¿vale? no en OpenSeek que son NFT sino pools es aquí y donde mueve prácticamente todo entonces tú dices vale pues como aquí donde muevo muevo todo pues voy yo y paso de toda esta mierda de Hermes Talos que no lo consigo entender y me creo yo mi pool en Uniswap V3 vale pues eso que tú piensas ahora lo que hemos dicho todos y es un desastre ¿por qué? porque efectivamente la rentabilidad es muy grande pero son NFTs estáticos y esos NFTs estáticos significa que va bien mientras va bien tú tienes que elegir un rango mientras estés en ese rango pues obtienes mucha rentabilidad pero como este mundo es volátil cualquier desequilibrio que haya ¡zas! se te sale de rango para arriba o para abajo y se te fastidia todo el chiringuito por lo cual te crea un estrés de mucho cuidado te crea unas reacciones que no sabes por dónde vas a salir y personalmente es un coñazo pues te puedes dedicar ahí y centrarte totalmente ahí o crear herramientas automáticas para optimizar esos pools súper súper rentables de Uniswap V3 entonces ahora entendemos Thanos herramientas automáticas para automatizar la rentabilidad en estos pools y trabajar en conjunto hay que entenderlo por qué se hace aquí porque aquí es donde está la pasta puede ser manual es un NFT estático a ver que en su día Uniswap evolucione en otra versión en lugar de la V3 a la V4 y ese pool en lugar de ser estático sea dinámico perfecto porque tú vas a ir ahí vas a variar y dices pues vale pues mira ahora voy a corregir mi rango un poco para la derecha un poco a la izquierda tú lo vas a ir ajustando al día a día pero es que ahora no se puede ahora lo has puesto una vez y punto no lo puedes dejar y ahora de C1 sube y se me ha salido de rango y ahora el otro que tengo ha bajado se me ha salido de rango ha subido cualquier variación se me sale de rango y la jodimos entonces ¿qué es lo que plantean Talos? pues es estrategia o sea Talos significa transparent automatic vale automático pues liquidity o sea esos pools de liquidez principalmente el gordo de Uniswap optimizas vale entendemos Hermes es parecido pero Hermes es sobre los pools de Hermes y esto es sobre los pools o sea estrategias de optimización de liquidación de pools de liquidez automáticos y que sea abierto y transparente sobre los pools de Uniswap V3 entonces yo tú cuando estás acostumbrado a esto esto tiene un potencial terrible porque el dinero está ahí en esos pools a ver en su día a lo mejor los pools de Hermes crecen un montón vale porque iremos viendo pero a día de hoy no está claro que a día de hoy donde está el dinero es aquí entonces es una gestión de posición de liquidez descentralizada diseñada para Uniswap V3 tanto los usuarios como los protocolos pueden agruparse aquí lo bueno es que te agrupas entonces ya no es que tú pongas un éter a tal pool sino que si mil personas ponemos un éter a ese pool le ponemos mil éter y como la operación que tú vas a hacer de entrada y salida solo una vez pues has dividido tus gastos de entrada y salida o sea tus fees por mil vale es una forma de optimizar por ejemplo tanto los usuarios como los protocolos pueden agruparse para aprovechar al máximo el reequilibrio automático o claro tienes que reequilibrar constantemente para la historia y el staker Uniswap V3 de Hermes ese es el truco tú has puesto algo estable cada poco lo tienes que reequilibrar porque se va de madre a ti te sale carísimo entonces lo que haces es agrupas para compartir gastos perfecto y luego constantemente estoy reequilibrando para obtener la máxima rentabilidad o sea entendiéndolo dices oye el proyecto este es interesante me gusta los proyectos pueden crear posiciones óptimas para que sus usuarios proporcionen liquidez sin preocuparse nunca de que los incentivos no estén dentro del alcance que es lo que te pasa ahora y tú ahora lo único que haces es poner la pasta y la máquina automática ta 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 se encarga de automatizar a la máxima rentabilidad y su estado al momento de escribir bueno esto ya es el concepto lo hemos tenido pero leemos un poco más al momento de escribir según Defiyama Unisob V3 tiene alrededor del 46% de todo el producto todo bloqueado 46% tuvo un volumen de tanto enorme 24% es decir un índice de utilización de 28% solo con un solo día una pasta si bien el dominio de liquidez de Unisob V3 es innegable la complejidad adicional para los usuarios que buscan ser LPs pasivos como seas pasivo o lo has cagado se ha disparado en comparación con la liquidez ambiental es por eso que la solución de liquidez a conjuntas como ya existen herramientas conjuntas como Arrakis ya gestiona el 20% de todos el problema principal es que al analizar de donde proviene ese tuve más del 95% viene de dos posiciones estáticas para los grupos de nivel de tarifas DAI que la mayoría viene de aquí los estables el desafío de tener un grupo de reequilibrio totalmente descentralizado junto con las posiciones para los usuarios aún no se ha abordado esto lo que aborda es decir vamos a crear esto actualmente los usuarios y los DAOs necesitan confiar en una entidad descentralizada para administrar sus posiciones lo cual dista mucho de ser ideal para Nuestras posiciones entonces lo que te hacen es que te crean envoltorios fungibles de posiciones de Uniswap lo hicimos para garantizar la máxima capacidad de composición y la máxima eficiencia de incentivos como se describe en este artículo anterior por el momento los protocolos deben elegir entre dar incentivos a los NFTs o a las posiciones de liquidez de Arrakis posible o GUNI si bien estas soluciones son mucho más atractivas que incentivar la liquidez ambiental bueno pues hay dos tipos de liquidez y te crean plantillas plantillas representa uno más las posiciones de talos se dividen en dos tipos principales vainilla bueno y este que replantea una bueno esto no lo leemos tanto porque aún no funciona creo entonces lo importante es el concepto y el concepto es muy interesante entonces lo único que hacemos es no lo apuntamos en la agenda va a decir hay que seguirlo hay que seguirlo porque el objetivo es conseguir el 100% de rentabilidad alante mínimo ¿qué más? pues por último quería esto de IOTA decíamos que en IOTA está ahí bueno teníamos nuestra agenda de cómo evoluciona no sé por dónde estaba cómo evoluciona o sea nuestro ordenador en nuestro particular donde decíamos que Ethereum es pues la S-Termen-Layer la que cogemos como base y dividimos capas pues empezamos con la L0 las cucarachas L1 L2 es diferente nuestro L1 L2 L3 al de los demás porque Ethereum comparten de que ellos es la L1 L2 y tal y IOTA lo mismo van independientes nosotros pues las hemos unido ya vamos a la espera de que efectivamente Shimmer se una con Ethereum entre pocos se tiene que unir pero vamos siguiendo esto como evoluciona entonces la novedad de esta semana ha sido que la capa de usuario decimos que nosotros al final o con dolor o sin dolor o sea o nos van a obligar o acabaremos haciéndolo porque no tenemos más remedio tendremos que interactuar exclusivamente con las capas de arriba la capa 4 entonces en la capa 4 a día de la semana pasada el único que tenía bueno que tenía no aún no tiene pero el único que la tenía prevista era StarNet aunque los que han estado ahí cacharreando del grupo de pioneros del ZK de los cojones pues han visto que iba muy lento aún y tal pero bueno porque aún está lanzado pero este StarNet sí que ya tiene en la agenda la L4 y la que se ha añadido en esta semana que va a crear la capa de arriba es ZK ¿vale? ZK Sync pues ya se lanza esta semana y ya tienen agenda para el primer cuarto del año que viene crear la L4 para ellos es la L3 que sería con la que interactuáramos nosotros ya está nosotros vamos viendo esta capa de 2 ves que es súper compleja y vean dónde está Hermes Hermes cuelga de aquí de aquí Maya vaya Maya es un poco como el inversor de todo esto es el inversor de Hermes y ha puesto pasta en Resonate y ahora pues es el inversor de Talos es como un fondo de inversión pues novedoso en esta cosa que nosotros bueno pues nos gusta y seguimos y por ejemplo una vez que ya tenemos claro este ZK Sync que se lanza con su L4 el dibujo que han sacado es este como estaría contemplado Ethereum es la capa de TerminLayer la L2 es el ZK Sync y esto sería L3 dentro de su rango aquí en otros debajo de esto estaría Iota en Ethereum no se acaba el mundo y decimos que hay otro módulo para el agua es otro módulo para el agua y este es el módulo de las finanzas que es el más importante lo realmente o el módulo luego del carbono o el módulo de yo que sé de la plataforma de coches automáticos que esto sigue el mundo no ha acabado al revés constantemente está evolucionando y como digo yo en Telefónica entré con cara tonto y salí 33 años más tarde con cara tonto entonces si tú estás en este mundo que estás viendo pues el primer día entras con la cara de que no tiene ni puñetera idea y cuando llevas 10 años acabas con la cara de que no tiene ni puñetera idea porque constantemente cambia, 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 cambia cambia vale pues cuando ya ves este dibujito ves que en Ethereum pues tú no vas a poder actuar ¿por qué? pues qué caro y requieren como vemos en Hermes que interactúes un montón si quieres tú coger el control ojo si se lo delegas a otro bueno pagas una pasta y se lo delegas a otro cada uno optará por lo que más le interese y en la capa 2 pues llegará un momento en el que tampoco vas a entrar porque lo que se especializará es esto de aquí de la capa 3 entonces vemos ese artículo donde habla de ello de la capa 3 y bueno pues ya no decimos eso de la capa 3, 4, 5 y hasta el infinito y más allá es algo que te habla aquí que ya Vitale Buteren dejó claro dejó claro que ahí acaba la capa acaba la capa porque tú cuando comprimes un fichero lo has comprimido no lo puedes volver a comprimir otra vez y si el primero ganas un 10% con el otro gana otro 10% no pues aquí pasa lo mismo de memorando pues tipo bueno lo que pasa es que esto ya lo hemos repetido muchas veces con las dos modalidades que hay ahora pues los optimisis y los ZK ¿cuál es la ganadora? pues es que ves estos son de aquí estos son los bueno optimisis son aquí poligon, arbitro y tal metis es smart se llama smart y estos son los ZK no está claro porque estos sí son en teoría los más avanzados pero tienen que pero realmente no puedes hacer nada ahora mismo y luego cuando lo haga pues va a tener mucha complejidad sin embargo este que es el inteligente pues ya puedes hacer todo de hecho pues aquí todo lo estamos sacando va en el metis va como una moto entonces esto ya está perfecto y esto aún no está ni la capa base entonces vale mucho futuro pero iremos viendo porque luego cuando esto mejore mucho es posible que esto con un pequeño truquito haga lo mismo de hecho ya lo hace con un pequeño truquito lo mismo bueno pero tampoco lo sabemos esto cada semana puede cambiar como como funcionan esas dos versiones aquí lo que te dice Vitaly Buterin te dice lo ideal es que tú utilices esa capa L3 lo ideal es que utilices esta por eso decimos que lo ideal es que tú estés aquí el usuario al igual que cuando veíamos el genérico de todas las monedas banco gobiernos y tal lo ideal es que tú estés en el medio y decidas cuando te metas en esta movida lo ideal es que entres en estas capas porque el otro te van a fundir a comisiones entre otra cosa en la regulación incluso pues había algunos que ya postulan que es que te van hasta prohibir que entres aquí así que bueno pues tú ya lo vas por hecho y vas a entrar por ahí y bueno pues aquí ya ves que pone la privacy entonces ya cuando hemos puesto arriba lo de PRIFI PRIFI finanzas privadas pues ves que ya empieza a encajar ahora mismo ya Starnet ya empieza a hablar de PRIFI EZK Sync con su L3 la siguiente pues hablará de PRIFI y Oscuro también hablará de PRIFI y se va abriendo el melón esto sigue evolucionando es el modelo aquí se ve mejor en serio escalable y tal máquina virtual sea como sea compatible recuerden que esto tiene un pequeño el problema que veíamos era ese que esto es compatible y el otro es equivalente entonces es parecido pero no es lo mismo equivalente es copiar y pegar compatible es que tienes que poner un cacharrito que te lo readapta entonces cada cosa que hagas si lo quieres pasar aquí lo tienes que readaptar entonces ya veremos porque tiene que llegar un momento de aquí a un tiempo de que lo compatible tiene que ir desapareciendo todo tiene que ser con possibility e integrado pero bueno digo que estamos en fase de aprender todas estas pues van a ser hiperbrillis pero claro son van a ser brillis de la leche rápido pero aún sigue siendo brillis no es como con IOTA que te carga los puentes por eso pues seguimos y tal y por último pues me has quedado con esto de IOTA porque cuando analizamos pues vemos la parte de arriba evoluciona y la parte de abajo la parte de abajo pues la novedad ha sido que se han unido estos tres Tangolpay IOTA B y Zoom pues si los tres controlan todo pues es un candidato ideal pero aún está muy verde con lo cual posiblemente tampoco hay que apresurarse y tal pero si ya teniendo tenerlo en el radar y me ha llamado la atención pues en este mundo el que lo hay aquí un tío que ha grabado vídeo y dice las novedades un poco de IOTA y ha sacado esta presentación de Siemens o sea IOTA lo tenemos que ver ya como algo mucho más serio pero mucho más lento ya no es especulativo sino que es a plataformas entonces decimos que es con mucho el que menos energía consume luego es la cadena o la DAC o la DLT como lo quieras llamar de la Comisión Europea vale la va a apoyar a muerte una vez que la apoya la Comisión Europea ya hemos visto todos sus proyectos pero claro dice es que la van a nombrar la van a nombrar dentro de año y medio aún la queda porque aún está en un ranking de que tiene que ser elegida entre tres pero claro las tres las dos que hay no sirven para nada luego va a ser elegida esta pero será elegida de aquí año y medio lo revoluciona todo porque esto es a nivel industrial esto es automático de las cosas pero uno de los candidatos es Siemens ¿por qué? porque es europeo la empresa líder en Europa de todo este tipo de cosas privada y y tiene que estar en esto él ya no nombra IOTA pero claro no nombra IOTA porque queda un poco feo pero tiene que estar en IOTA y lo que pone Siemens es hace un jajacatón y dice ¿cómo podemos habilitar el inventor de la pantalla para adquirir o sea es la palabra clave necesitamos oportunidades de inversión sostenibles ¿vale? sostenibles hasta que Ethereum no se ha hecho pseudo sostenible pues eran palos ahora ya es pseudo sostenible no máximo sostenibilidad ¿cómo es IOTA? ¿vale? entonces se está preguntando ¿cómo lo haremos? ¿cómo provee fácilmente tokenizar sus assets y ¿vale? ¿cómo vamos a tokenizar todo? recuerden el problema o sea el modelo de IOTA y el futuro es que absolutamente todo se tiene que tokenizar todo lo que tú hagas en el futuro va a tener un coste punto y pelota se acabó lo de que hay es que el gobierno no es que yo tengo derecho y dice no, no, no tú lo vas a pagar a eso hay que ponerle un precio yo siempre digo la frase de que decía mi director cuando me daba cuando nos daba allí la charla todo se debe de medir ¿vale? y si no se puede pues lo quitas o lo mides ¿vale? todo se debe de medir y a esa medición le tienes que poner un valor o sí o sí todo lo que no tenga un valor deja de existir en el futuro en este nuevo modelo tiene su lógica si tú quieres gestionar el planeta Tierra logicamente para gestionar tienes que ver cuánto vale entonces es el concepto de tokenizar tienes que tokenizar absolutamente todo le tienes que poner valor a todo luego ya automatiza que te dan a ese valor pero esa es la parte fundamental ¿cómo puedo digitalizar? la verdad sostenible green van a ingrito token y esta es la palabra que a mí me gusta ¿cómo podemos crear acuñar tokens de carbón ¿vale? la huella de carbono y track y cómo hacer un seguimiento a la huella de carbón holística esa es la palabra clave que esa o sea lo pongo porque la pregunta que me he hecho yo y el que haya seguido los vídeos pues decía lo de la agenda 2050 y la agenda 2050 o sí o sí está relacionada con el carbón ¿por qué? pues porque todo tiene que ser biodegradable ¿cuál es la diferencia entre un coche automático que funciona en el 2030 por las carreteras españolas y que vaya el solo y tal a yo pues yo soy igual yo soy un coche automático un nivel más avanzado pero la diferencia fundamental es que ese coche contamina ¿vale? está hecho de plástico hay que reciclarlo hay que no sé qué y yo me muero me descompongo y polvo eres y en polvos te convertirás eres biodegradable entonces pues como cuando vas a cuando vas en la película Avatar como se se viajan allí los tipos de allá y tú viajarás pues en un ave pero en un ave no ese ave de que que contamina y con no 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 en un ave de verdad ¿vale? en un ave pues en un pájaro ¿por qué? pues se ha biodegradable y ese pájaro grande pues obedecerá o no te sincronizarás o no a él pues es como eso Avatar el tío se monta allí en su no sé cómo se llama ese pajarraco y ese pajarraco le dice llévame a tal sitio guay te lleva a tal sitio cuando tú te mueres pum te descompones cuando el pajarraco se muere pum se descompone contaminación cero entonces tenemos que ir ahí entonces la agenda para ir ahí es la palabra carbono y para hacer eso pues volvemos a lo mismo tengo que medir todo todo lo que tenga que ver con el carbono ¿vale? y lo tengo que tokenizar entonces la gran pregunta que se hace siempre es Holistic ¿cómo lo hago? porque lo que hay ahora son chapuzas estafas tengo que crear una plataforma en serio ¿cómo puedo utilizar los token cripto para monitorizar pues esto? las métricas pero esto de la agenda 2030 es una fase inicial yo la fase final la veo como esto que digo claro si tú te haces esa pregunta pues te das cuenta que la única solución es poner un montón de chips biodegradables que se comuniquen entre sí a través de una plataforma cuya candidata es Iota cuya energía sea cero y tal o sea que de momento Siemens que es la número uno en Europa la que lidera toda esta movida porque el resto no van por Estados Unidos van por controlar la reserva de valor y China y Rusia van por controlar pues lo tradicional de yo voy a controlar el litio y yo voy a controlar el petróleo y el gas ¿vale? no están en esta guerra en esta guerra está Europa dentro de Europa la comisión dentro de Europa empresa privada principal Siemens se hace la pregunta es decir lo que hay ahora no está solucionado yo hace un mes me hice la misma pregunta y al hacerte la pregunta pues es donde decides a ver hacia donde va y te dará cuenta que te va a llevar a esa parte de abajo Es gibt in diesem Aufruf von Siemens nicht direkt um IOTA aber man kann ja Vorschläge aufgrund von IOTA einreichen immerhin gibt es Geldpreise von 10.000 Te da cuenta cuando los únicos que hablan un poco de esto son los alemanes que logicamente pues ni en inglés ni leches ¿por qué? porque Inglaterra pues en la sitio de Londres imagínate esto el gasto de energía es importante de hecho lo voy a copiar decimos que Bitcoin pues gasta una pasta para nada en un principio a ver para nada a partir de 2030 ahora sí porque logicamente ahora tiene que luchar contra las mafias de control pero una vez de que esas mafias pues se rindan va a costar mucho que una vez que se hayan rendido pues ya no tiene sentido gastar tanta energía se rendirán con dolor o sin dolor a partir de 2030 entonces vas a ver el que menos energía tiene ¿cuál es el que menos energía gasta? mi cerebro imagínate la cantidad de cosas que hace la cantidad de vueltas y gasta muy poca energía luego tengo que copiar al cerebro entonces aquí vemos que la energía de Ethereum que ya es por eso digo pseudo sostenible es 238 kilovatios de hora 238 la de Iota es 3 nano bueno yo no no creo que sea tan poco y ya me quedaría fuera de juego esta N no la sé interpretar porque porque K que yo sepa es 1000 1000 vatios y nano que yo sepa es menos 6 aunque ya hace mucho que no estoy pero vamos K eran 1000 micro eran menos 3 y nano menos 6 con lo cual entre esto y esto hay 3 4 no o sea eran 6 ceros 9 ceros y 11 ceros de diferencia en gasto de energía o sea es que 11 ceros tampoco sé si esto es muy de fiar a lo mejor aquí se han equivocado y tal porque 11 ceros de diferencia en el gasto de energía entre serio ni iota pues es una salvajada es una salvajada normal bueno aquí también otra cosa curiosa es como el monetario coste es un iota y equiparable a 0,20 céntimos a 20 céntimos entonces claro si tú ahora dices pues esto es que me están equiparando un iota a 20 céntimos de dólar yo en su día para ver lo que podía valer en su en su futuro iota pues decía que un iota es como un céntimo aquí te lo ponen como 20 céntimos mucho más ¿no? bueno la rapidez pero eso depende pero aquí lo importante es esto gasto de energía para lo que hago no sé qué más cuenta con esto ya decíamos de cómo es que claro es que el futuro es tan grande porque ahí decíamos lo de los paneles solares que ya habíamos hablado de ellos esto el chip que es crear una red de comunicaciones el chip tiene su lógica también total o sea una vez que los microprocesadores funcionen se conecten entre sí a ver lógicamente el problema que va a tener es que va a haber puntos en los que no va a tener conexión es decir yo puedo tener en la isla de Gran Canaria que está prácticamente todo conectado pues toda una red de microprocesadores conectándose entre sí pero ahora quiero mandar un mensaje a Perú pues lógicamente microprocesador te llega a 3 kilómetros de conexión no te llega hasta Perú entonces necesitaré una fibra óptica necesitaré un punto de unión que me vaya desde Canarias está aquí en África digo por hay un vídeo de un argentino y dice oh Canarias es África está lleno de negros y tal aquí aquí está Canarias África bueno pues es África tengo que conectar con Perú necesitaré una fibra óptica entonces necesitaré un equipo un sistema que unifique estos puntos unos nodos a través de fibra óptica y lo una para allá o si habré sustituido el 5G pero bueno el 5G también tiene su sentido porque irá más rápido que esto o sea que seguirán funcionando todos entonces el candidato a usar esto es Chip el problema de Chip es que claro está diciendo esto va súper lento esto va súper lento donde aquí está diciendo que o va más rápido y otra o lo hacen por libre de otro método bueno pues no lo sabemos es el aparato que pone él claro y otra un poco demoraliza por lo lento que va es que en general la Comisión Europea en todo es súper lenta pero luego te das cuenta con el paso del tiempo que ahí está ahí está entonces yo tampoco veo tanta prisa para este tipo de cosas y bueno pues aquí va explicando un poco más pero bueno aquí vuelvo a repetir lo de que se han unido los tres Tangolpay y Sun que a nivel de token pues está es interesante porque a partir de ese momento pues el token Sun es digamos el centro y tal bueno y aquí lo dejamos y lo dicho esto te da cuenta que cada semana cambia pero mucho aunque tenga la sensación de que todo va muy lento como les pasa a estos que siguen y otra adiós un poco más un poco más un poco más y un poco más